Mi nombre es María Teresa Aranda Casimiro y estamos en la comunidad indígena de Zacualpan. Pues a mí se me hizo muy bien ese documental donde ella va en su trayectoria, pues mucha gente lo va, o sea, o sea, ha de cuenta que ella va sacando gente de las casas, porque pues es mucha gente lo que lo va siguiendo. Lo que sí no me gustó, donde, o sea, como que el gobierno, o sea, que cuando está en una, como en la mesa, que le dice que para qué, o sea, por qué, o sea, como que ella se puso, pues, le hace preguntas, como que ella se puso de vocera, le dice no, pues la asamblea, la asamblea me puso, y eso es importante porque pues también ya tenemos participación las mujeres, ¿verdad? Pues sí, sí, ya hay participación de la mujer, pero no es mucho, porque pues sí, ya ve el machismo, siempre existe el machismo más en las comunidades, ¿verdad? Pero ya, este, ya poco a poco se va, este, para que la mujer sea, este, o sea, participativa, pues, tenga opinión, pues. Pues aquí en Sacualpa, la problemática es, este, pues, es de la, o sea, aquí es una comunidad indígena, en, 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 en México está registrada como comunidad indígena, pero acá en Colima no nos quiere reconocer el gobierno, porque, pues sí, hay mucho, mucho que ver aquí por la minería, esos son sus intereses y, y este, pues, parte de eso lo quiere hacer ejido, haciendo ese ejido, pues sí, o sea, se hace la mina porque se hace, porque, pues ya es ejido, pero nosotros no vamos a, va a permitir, y por eso nosotros estamos luchando de que la comunidad, este, nos reconozca como comunidad indígena, y nos, este, o sea, todos los usos y costumbres, nos debe de, de aceptar todo lo, lo que, lo que es, este, la comunidad, como dicen los zapatistas, o sea, el gobierno está para que nos escuche, todo, o sea, nos, nos, nos derechos, nos tiene que respetar él, no, no él tiene que, que mandarnos a nosotros que lo que vamos a hacer nosotros, él nos tiene que respetar como comunidad indígena. Supuestamente, ya ahorita, ya nos, este, pues ya, que estamos libres de minería, pero, o sea, como le digo, el gobierno sabe cuáles son sus intereses, y nosotros no debemos de bajar la guardia, hay que seguir, o sea, luchando, como dice esta Marichuy, ¿verdad? No, o sea, hay que resistir, porque, pues, es para bien de, de nuestros nietos, toda la familia, ¿verdad? Y hay que enseñarles, que deben de estar, este, defendiendo, hay que, hay que luchar, estar en pie, pues, en la defensa. Donde, donde ella, este, pues, dice que, que no, no debemos, o sea, de bajar la guardia, pues, hay que, este, seguir defendiendo, porque, pues, la madre tierra es, este, o sea, tenemos que defenderlo, porque, pues, es toda, o sea, mucha destrucción, con, inclusive, con los megaproyectos, todo eso, precisamente, esos son los que nos dividen ahorita, aquí, los megaproyectos de Sembrando Vida, porque ellos, este, cual más quiso agarrar más terreno, o sea, si tenía un pedacito, quiso ampliarlo, y agarró de un lugar, de otro lugar, para completar las, las hectáreas que les pidieron, y, este, tumbaron árboles, árboles grandísimos, para plantar árboles chiquitos, imagínense, hasta cuándo van a, van a, este, a crecer esos árboles, ¿verdad? Por eso me imagino que hay, este, ahorita, tantos arroyos que bajan de los cerros, ¿por qué? Porque los árboles los destruyeron, esos son, eran como, defensa de, de los arroyos, ¿verdad? Y, pues, hay muchos, este, o sea, como el río, ha crecido mucho, mucho por eso, yo, yo pienso que es por eso. Pues, este, pues, darles las gracias a ustedes por haber venido, y, este, mostrarles ese documental. A mí me gustaría, o sea, pero, por falta, o sea, de, o sea, la lluvia y eso, pues, no, no nos dio chance ahí en el jardín, sino, o sea, me gustaría que, que las personas se hubieran dado cuenta del documental, porque está muy bien el documental.